Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET. Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET. Comunícate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET. Vas a volar en la red. Cerramos la semana y estos son los títulos en Campana TV. Comenzó Campana Testea, el programa de testeos rápidos que busca acelerar la detección de casos y evitar así la propagación de contagios. Seguirá recibiendo vecinos el próximo sábado 16 y el lunes 18 de 9 de la mañana a 11 horas. Desde el municipio remarcaron que no serán testeados menores de 17 años y aquellas personas que no presenten síntomas. Mucha de esta gente que hoy te dice, me duele la cabeza porque ayer prendí el aire acondicionado, tomé mucho sol y me insolé, es positiva y está contagiando. Al ofertarle la posibilidad de un testeo gratuito y darle un resultado en 20 minutos, yo estoy dejando a esa persona dentro de casa, ofertándole su propio aislamiento para no contagiar al resto. Cortes de luz programados. EDEN informó que habrá interrupciones del suministro para poder completar tareas de mantenimiento. Los trabajos se realizarán el próximo martes y jueves de 8 a 14 horas en los barrios Villa Nueva y Don Francisco, respectivamente. Mural por los 50 años del barrio Dálmine Nuevo. Sobre el paredón de Dorrego al 451 ya se visualizan dibujos y símbolos que representan la idiosincrasia del barrio y de los vecinos. La idea fue íntegramente apoyada por los habitantes de la zona y con colaboración de representantes del Jardín 914. La idea surgió nada más que para ponerle belleza a la calle. La casa tenía en blanco y la familia Rodríguez, en el nombre de Horacio, permitieron que yo pudiera intervenirla. No sé si hubo una idea. Fue tratar de poner belleza a la esquina de la casa donde me crié. Tres campanenses que quieren ser la voz argentina, Nicolás Vela de 22 años, María Sol Palacios de 21 y Nicole Reggiardo de 18, están en camino a una nueva edición del reality de canto. Sus videos y canciones ya se viralizan por internet y necesitan del apoyo de los vecinos para avanzar en el certamen. Dálmina enfrenta a Deportivo Morón. Comienza el reducido y por la primera ronda, Deportivo Morón recibe al Violeta el próximo domingo 17 de enero en el Estadio Ciudad de Vicente López. El partido se disputará desde las 17.10 horas y corresponde a la primera jornada de la Primera Nacional 2020-2021. Otros 45 nuevos casos de COVID-19. En el informe diario de la Secretaría de Salud se reportaron 45 nuevos contagios de coronavirus. No hubo recuperados y la cantidad actual de infectados en Campana es de 469. Farmacia Cuaraza, atendida por un staff de profesionales, obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre.